Tengo conmigo a Wilfredo Gerardo, un diseñador que la verdad es que en estos tiempos de verano empezamos a preguntarnos qué nos podemos poner, pero de repente lo vemos online con todo el rollo de la pandemia y es mejor verlos de frente. En persona, sí. Por favor, decinos, ¿qué nos traes? Aquí tenemos la nueva colección para este verano 2020-2021 y aquí está el primer look, que es el traje de baño completo, que tiene abertura en frente y tiene varios prints o tiene varios colores. Es algo muy trending para esta temporada y eso son la colaboración de los lentes con Bassi, que son el nombre, se llama Chiqui, de este lente, que está espectacular, vienen varios colores y me encanta la espalda de este traje de baño. Muy elegante, muy sexy para esta temporada. Ahora, esto es básicamente como una previa de un show que vas a tener este próximo viernes en Faena, en South Beach. Sí, voy a estar en South Beach, en Faena, este viernes con Art Hearts Fashion, que estamos súper contentos de poder estar allí para enseñar la nueva colección. Este es un traje de baño de varón que me encanta el print, un color anaranjado y también los lentes son de la marca Bassi, que es una colaboración. Me encantan estos lentes, están muy de moda, se están viendo hasta en las alfombras rojas y en todas partes con los varones. Y este traje de baño es muy cómodo y lo tenemos en todas las tallas para los varones. Sí, se ve bastante cómodo. Por favor, pasa al siguiente porque nos vamos a meter en problemas. Vamos con el otro look que viene siendo el two-piece y ese es animal print y también los lentes están divinos. Me encanta el color de los lentes. Este es el two-piece bikini que está muy de moda para esta temporada. ¿Y regresa entonces el animal print? El animal print no se va a esta temporada. Está en los trajes de baño y también viene para otoño e invierno. ¡Nice! Y le queda perfecto con todo el outfit, de ahí se pone un pareo y se va al bar también a pasar también. Sí, lindísimo. También tenemos este look de chiffon que viene ahorita, que es un color anaranjado espectacular. Me encanta, el blanco con el blanco. Sí, el blanco. Y esa es una salida muy elegante. Los lentes, los amo, son los aviators también de Bassi y los amo que van a estar también en la pasarela de este viernes. ¡Magnífico! 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 Me encanta el color naranja que está muy de moda. No sé por qué, pero siento como que es el nuevo color negro. Sí, este es el último look que estamos enseñando y es un look de hombre, también con su short negro de traje de baño. Y esa es una salida de hombre transparente con animal print igualmente y los lentes espectaculares que son de Bassi. Qué cool se ve, chavos. O sea, pongan atención porque la verdad es que el animal print generalmente en los hombres no me gusta, pero esta es la forma como está como disimilado. Sí, se mira muy masculino. Se ve bastante, gracias, se ve bastante masculino. Ahora, a ver, absolutamente todos juntos porque hay de dónde escoger. Repítenos, por favor, Wilfredo, porque vas a estar en Faena este fin de semana. Este viernes en South Beach en Miami, Faena, con Art Hearts Fashion, el viernes a las 10 de la noche cierro la pasarela. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes en casa y muchas gracias. Bueno, ya tienen todos en casa de dónde escoger. Ahora, para todo tipo de cuerpo, para las que tenemos que esconder barriguita, brazo o lo que sea, ¿cuál es el que más me recomiendas? Yo te recomiendo el primer estilo, pero también la salida del anaranjado que tapa y cubre partes que la mujer no quiere enseñar está excelentemente también. Y los tenemos en todas las tallas y todas las medidas. Nice. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por tenerme. Muchísimas gracias, chicos. Ya tomaron nota ustedes también, ¿verdad, chavos? Gracias, chicos.